La ciudad de Bogotá, tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad de Bogotá, hay algo que te pasas mi mal La ciudad de Bogotá, te pasas mi mal La ciudad de Bogotá, tú eres, pero a mí no me quieres Para ser de la ciudad de Bogotá, hay algo que te pasas mi mal